Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo Benito Juárez transformó la nación y dejó una huella imborrable en la historia de México. Su vida y obra siguen siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que creen en la libertad, la justicia y la democracia. Número 1. Origen humilde. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en una familia indígena zapoteca. Sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, eran campesinos y murieron cuando él tenía tres años. Tras su muerte, Juárez fue criado por sus abuelos y un tío. Educación. A los 12 años, Benito Juárez se trasladó a la ciudad de Oaxaca, donde trabajó como sirviente en la casa de Antonio Maza, un comerciante de la ciudad. Gracias a su determinación y al apoyo de un sacerdote, Juárez ingresó al seminario de Santa Cruz. Más tarde, estudió en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde se graduó en Derecho en 1834. Carrera judicial y política temprana. Juárez comenzó su carrera como abogado, defendiendo los derechos de los indígenas y los campesinos. Ocupó varios cargos políticos en Oaxaca, incluyendo regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y diputado al Congreso de la Unión. Número 2. Las leyes de reforma fueron una serie de leyes promulgadas entre 1855 y 1863 en México, en el contexto de la lucha entre liberales y conservadores. El objetivo principal de estas leyes era transformar a México en una nación moderna, basada en principios liberales como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la separación entre la Iglesia y el Estado. Benito Juárez, un destacado líder liberal y presidente de México, fue una figura clave en la implementación y consolidación de estas reformas. Principales leyes de reforma. Ley Juárez, 1855. Objetivo, abolir los fueros eclesiásticos y militares, eliminando privilegios especiales que permitían a clérigos y militares ser juzgados en tribunales especiales en lugar de los tribunales civiles. Impacto, estableció la igualdad ante la ley, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su posición, fueran juzgados por los mismos tribunales. Ley Lerdo, 1856. Objetivo, desamortizar las tierras comunales de la Iglesia y las comunidades indígenas, es decir, vender las tierras que no estaban siendo productivamente utilizadas. Impacto, redistribuyó las tierras, promoviendo su uso agrícola y comercial, y debilitó el poder económico de la Iglesia. Sin embargo, también tuvo efectos negativos en las comunidades indígenas que perdieron sus tierras comunales. Ley Iglesias, 1857. Objetivo, regular las tarifas que la Iglesia podía cobrar por sacramentos como bautismos, matrimonios y funerales. Impacto, redujo la explotación económica de los feligreses por parte del clero y mejoró el acceso a los servicios religiosos para los pobres. Ley sobre el Estado Civil de las Personas, 1859. Objetivo, crear el registro civil, administrado por el gobierno, para llevar el control de nacimientos, matrimonios y defunciones. Impacto, separar estos actos civiles de la autoridad eclesiástica y garantizar un registro oficial accesible y laico. Número 3. La intervención francesa en México, 1861 a 1867, fue un conflicto que resultó de la suspensión del pago de la deuda externa por parte del presidente Benito Juárez, en 1861. Esta decisión llevó a Francia, junto con España y el Reino Unido, a intervenir militarmente en México. Aunque España y el Reino Unido, se retiraron rápidamente después de negociar con Juárez. Francia, bajo el emperador Napoleón III, decidió continuar la intervención con el objetivo de establecer un imperio bajo el control de Maximiliano de Habsburgo. Invasión inicial, 1861 a 1862. Motivos. Francia utilizó la suspensión del pago de la deuda como pretexto para intervenir en México, aunque el verdadero motivo, era establecer una monarquía que pudiera servir como contrapeso a la influencia de los Estados Unidos en América. Batalla de Puebla. El 5 de mayo de 1862, las fuerzas mexicanas, lideradas por el general Ignacio Zaragoza, derrotaron a las tropas francesas en la Batalla de Puebla. Esta victoria fue significativa, y se celebra anualmente como el 5 de mayo. Progreso de la invasión. A pesar de la victoria en Puebla, los franceses continuaron avanzando, y, finalmente, capturaron la Ciudad de México. En junio de 1863, Benito Juárez y su gobierno se retiraron hacia el norte del país, estableciendo un gobierno itinerante, y continuando la resistencia. Estrategia de Juárez. Desde su exilio en el norte, Benito Juárez continuó liderando la resistencia republicana. Utilizó tácticas de guerra de guerrillas, y buscó apoyo internacional. Aunque encontró dificultades, debido a la guerra civil estadounidense, guerra de secesión. Inde el apoyo francés. La victoria de la Unión en la guerra civil estadounidense, en 1865, permitió a los Estados Unidos, apoyar más activamente a Juárez, y presionar a Francia para que retirara sus tropas. Además, el costo y las complicaciones de la intervención llevaron a Napoleón III a reconsiderar su apoyo a Maximiliano. En 1866, Francia comenzó a retirar sus tropas de México. Número 4. La frase célebre de Benito Juárez, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Es una de las más reconocidas y emblemáticas de la historia de México. Benito Juárez pronunció esta frase, en su mensaje del 15 de julio, de 1867, al regresar a la Ciudad de México tras la restauración de la República, y la derrota del Segundo Imperio Mexicano. Este momento, marcó el fin de la intervención francesa, y la consolidación de las reformas liberales que Juárez había promovido durante su presidencia. Significado de la frase, principio de soberanía, entre las naciones, la frase subraya la importancia del respeto mutuo entre los países. Juárez enfatizaba que las naciones deben respetar los derechos y la soberanía de otras naciones para asegurar la paz mundial. Esto era especialmente relevante, en el contexto de la intervención extranjera que México había sufrido. Base de la paz. La frase, establece una relación directa, entre el respeto a los derechos ajenos, y la paz. Juárez sostenía que la convivencia pacífica, tanto a nivel nacional como internacional, se basa en el reconocimiento y respeto de los derechos de los demás. Número 5. Circunstancias de su muerte. Benito Juárez murió a los 66 años, debido a un infarto al corazón. Durante su último mandato como presidente de México, enfrentó una serie de desafíos políticos, y de salud. Aunque había logrado consolidar las reformas liberales, y restaurar la república, después de la intervención francesa, y el segundo imperio mexicano. Su salud se había deteriorado, debido a la presión constante, y las responsabilidades de su cargo. Conclusión. Benito Juárez dejó un legado duradero como defensor de los principios liberales, y como un líder visionario que enfrentó desafíos extraordinarios durante su vida. Su muerte marcó el final de una era en la historia de México. Pero su impacto perdura hasta hoy como un faro de esperanza y progreso para muchas generaciones.